En este análisis de Dune parte 2 vamos a hablar de los personajes de la historia y la película en sí como adaptación. Básicamente porque ya hay miles de millones de críticas sin spoilers y me apetecía hacer algo diferente, un análisis sobre la película, hablando un poquito de las diferencias que tiene con el libro y lo que nos depara la parte 3. Así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a hablar de los Fedai Kin, de qué es un Navarón, del futuro de la historia en su parte 3, de la importancia de la hermana de Paul y de los cambios que tiene la película respecto al libro, entre muchas otras cosas. El próximo lunes 4 por la noche vamos a hacer un debate con otros compañeros de YouTube para comentar la película sin spoilers de los libros, así que sígueme por mis redes sociales que te dejo en la descripción para enterarte del horario y evidentemente quién va a asistir. Cuando hayáis visto una de las películas de ciencia ficción más grandes de los últimos años, aquí estaré yo para guiaros como Paul Muabdib Usul a los Fremen. Dale a la intro Navarón, este es el camino. Muy buenas amizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien a gusto y bien preparados para mi análisis con spoilers sobre Dune parte 2. Sin spoilers, futuros de los libros, ¿vale? Básicamente voy a usar el libro original de Frank Herbert, que por cierto te recomiendo muchísimo que te lo leas para explicarte ciertas diferencias, detalles y cosas muy mejorables de una de las películas de la década. Una historia que para mí ha sido adaptada al cine de forma perfecta. No podré mostrar mucho de la película más allá de ciertas capturas de los trailers, por lo que quiero que estés atento a todo lo que te iré mostrando en pantalla para acompañar en mi explicación que he sacado de los mismos trailers que básicamente te spoilean casi toda la película. Aún así me servirá como material de apoyo visual para que estés entretenido. Pero bueno, que todo lo que quieras. Cuando la película esté disponible en HBO Max haré todo lo posible para subiros un vídeo como el que os subí de la parte 1, hablando de todos esos detalles que se te podían haber escapado que ahora mismo no puedo hacer porque la película aún no está disponible en formato digital. Ese vídeo que te dejo por aquí arriba en una tarjetita Lamar de Hermosa y en la descripción es oro puro para que puedas enfocar esta parte 2. Y es que Dune parte 2 es una película que junto con su parte 1 forma parte de un paquete para mí excelente que condensa y adapta desde mi punto de vista a la perfección una obra tan magna y pionera como la de Frank Herbert. Creo que aparte de ciertos cambios que os voy a comentar en este vídeo considero esta adaptación perfecta por lo bien que equilibra todos los aspectos de la historia. Ya sé que son cosas que no hay que tener en cuenta pero por ejemplo el hijo de Frank Herbert tuiteó hace poco que Denis Villeneuve ha condensado y entendido a la perfección la obra de su padre. Y muchos aquí dirán que Warner le ha pagado un maletín enorme de pasta a este hombre para decir esto pero la verdad yo estoy muy de acuerdo. Dentro de lo complicada y espesa que puede ser la historia de Dune la película lo explica todo de una forma maravillosa. Visualmente está a otro nivel o sea la batalla de Arrakel me ha parecido espectacular o sea los gusanos de arena remetiendo contra el emperador y sus sardaurukar joder ha sido un espectáculo que me ha dejado sin palabras y que ha captado creo yo a la perfección uno de los puntos más críticos del libro que es este clímax final. Y ahora hablemos de Polatrades cabalgando esos gusanos eh madre mía esa escena mira que se pudo ver por internet totalmente gratis en el canal de YouTube de Warner pero hostia verla en el cine con la música y... De verdad esta es una película que hay que ver en el cine no en tu casa. El uso de las atómicas para abrir un paso a través de las montañas que protegen al ejército del imperio me ha parecido un plano magnífico y muy simbólico de como Polatrades ha llegado para reventarlo absolutamente todo. La película nos ha dejado claro que los Fremen son un pueblo implacable y muy diestro si los guía una mano como es la de Polatrades el llamado Muabdi Usul Omadi el que como puedes ver une todos los granos de arena que son los Fremen en ese poder del desierto madre mía a nivel simbólico esta peli es la hostia. Recordemos que Usul en Fremen es la base del pilar un nombre de guerrero que como nos han explicado en la película son los Fedai Kin que son básicamente los guerrilleros Fremen que en la parte 3 y más adelante se convierten en parte imprescindible de la élite que estará al lado de Pol. Muabdi como sabes es el ratoncito canguro del desierto que es capaz de sobrevivir por sí mismo gracias a su propia agua una alegoría de como los pequeños pueden ser los más fuertes y Maddie es aquel que nos va a llevar al paraíso un paraíso que hemos visto en una de las visiones de esta parte 2 y que irremediablemente es profética. Pol en esta película ha tenido un descenso hacia lo que vendría a ser una especie de antihéroe recordemos que esta película no es el viaje del héroe clásico ya que las decisiones que va a tomar Pol provocarán muerte y destrucción por todo el universo esa famosa guerra santa que ya nos vaticinaba en la parte 1 creo que es de los mejores personajes que se benefician de esta adaptación sacando a relucir todo el talento que tiene Timothee Chalamet como esa joven promesa de Hollywood que tiene un potencial espectacular digo esto porque yo al leer el libro me quedé muy sorprendido de como Pol tras beber el agua de la vida da un giro de 180 grados para ser una persona completamente diferente hay momentos en el libro en los que yo la verdad me quedé un poco acojonado a raíz de beber al agua de la vida todo el potencial que tiene su mente se libera viendo el pasado, el presente y el futuro Pol literalmente lo sabe todo la profecía del Kuishat Adirak se ha cumplido al poder ver ante él todos los futuros posibles y escoger así el camino ideal que le llevará hacia su destino esa negación que tiene a lo largo de la primera mitad de la película me ha encantado porque es que al final Pol siente eso no quiere ir al sur de Arrakis porque sabe que ahí va a empezar la guerra santa que se va a esparcir por todo el universo conocido si no da este paso los Fremen seguirán viviendo en un planeta que únicamente sirve para ser exprimido de especia ya que recuerda que la Melange o la especia es un recurso muy valioso para alargar la vida y poder ver así las rutas más seguras a través de los viajes interestelares enriqueciendo, como no, a quien tenga su monopolio ya te expliqué mucho más de la especia en este vídeo de curiosidades que te comentaba antes míratelo que es muy bueno eh la película creo yo que ha transmitido a la perfección el peso del poder el peligro de la fe ciega y sobre todo el no poder evitar nuestro destino ya que Pol en ningún momento no quiere ser el responsable de la muerte de miles de millones de personas como hemos visto en esa visión que tiene en la película lo que pasa es que como le ha jurado lealtad a los Fremen tiene que hacerlo y más cuando el Sheesh Tabor ha sido atacado por los Harkonnen obligando a Pol a dejar de huir de su destino y beber así el agua de la vida que le permitirá dar el siguiente paso hay un simbolismo buenísimo en la película que está relacionado con el anillo del duque que es un anillo que Pol se quita al principio de la parte 2 cuando se acaba de unir a los Fremen y ya lleva un tiempecito estando con ellos sintiéndose parte de la cultura ahí Pol se guarda el anillo diciendo padre he encontrado mi camino es una referencia increíble a la conversación que tiene Pol con su padre en la primera parte cuando está ahí en el cementerio de todos los atreides ahí el duque le explica a Pol que él quería ser piloto antes que duque le dice la siguiente frase un hombre no busca ser un líder, está llamado a serlo y responde a esa llamada pero si le dices que no a esta llamada serás lo único que siempre he necesitado que seas o sea, mi hijo esta conversación resuena más que nunca en esta escena de la parte 2 porque Pol cree haber encontrado su propio camino alejado de la llamada que el destino está haciendo con él que es la de ser el Kuisak Adderak un destino que quiere evitar a toda costa es entonces cuando asciende como el elegido volviéndose a poner el anillo convirtiéndose en el líder que está destinado a ser y cumplir así con la venganza para con su casa increíble me encanta que a través de su amor por Chani justifique muchas de sus decisiones dejándole claro a Chani que aunque se convierta en el elegido no dejará de amarla nunca que a pesar de sacrificar su relación o lo que queda de él como humano seguirá siendo suyo lo que pasa es que como vemos la cosa se pone bastante chunga el agua de la vida como hemos visto en la película está representado, creo yo, de forma perfecta vemos como se crían los gusanos que acaban siendo ahogados en agua que para ellos es mortal bueno, para ellos y cualquiera que se ahogue pero ya me entiendes la alegoría el gusano está viviendo en el desierto si te pones agua, pues la verdad, se muere de ahí extraen su bilis que conformará este veneno llamado agua de vida que para los Fremen es el agua sagrada hay un detalle sin importancia que tampoco se ha mostrado en la película y creo yo que no es necesario y es que las reverendas madre de los Fremen una vez han ingerido ese veneno lo pueden purificar a través de su sudor y que los Fremen utilizan pues ya te digo, como una especie de droga para hacer sus cositas como sabemos, para los Fremen el agua es sagrada así lo vemos en el Stitch en el que Stilgar le cuenta a Jessica que el agua de Yamis pasará a formar parte del resto una zona de agua que podría hidratar a muchísima gente pero que no se toca porque es sagrada tú imagínate cuando le revientan el Stitch el dramita que hay ahí ese agua de la vida permite a las Bene Gesserit acceder a su memoria genética para así tener el conocimiento de todo un legado de reverendas madres entre muchas de las capacidades de las Bene Gesserit está el poder controlar la química de tu cuerpo donde si tienes éxito durante este proceso asimilarás el veneno que te estén inyectando en este caso, el veneno de un gusano permitiéndote acceder, como te decía antes a la memoria genética que pasa de una reverenda madre a otra me ha parecido increíble como ha representado la entrada del veneno en Jessica que acaba afectando a su hija la hermana de Paul llamada Alia en la película está interpretada por Anya Taylor-Joy luego hablamos de Alia, no te preocupes este trance en el que entra Paul es muy diferente al de los libros ya que aquí Paul va a buscar el agua de la vida inducido un poquito por lo que es la presión de Jessica y lo que ocurre en el Stitch Tabar en el libro Paul básicamente quiere confirmar si es o no realmente el Kwisak Adderak aún así la diferencia no me molesta porque el destino es el mismo despertar su mente Chani o Shihaya la primavera del desierto entrega su agua es decir, una lágrima al agua de la vida mojando así los labios de Paul para que éste se despierte por orden de Jessica quien utiliza la voz en Chani para que haga esto esta es una de las partes que quizás es más polémica para los que hemos leído los libros porque es que Paul en el libro se queda literalmente tres semanas en un estado comatoso por efecto del veneno porque está asimilándolo Jessica llama a Chani para que le ayude a averiguar por qué Paul está en este estado digamos que Paul hace esto en secreto y todo el mundo cree que alguien lo ha envenenado buscando a ver quién es el sospechoso Chani al ser Fremen sabe qué es lo que tiene que hacer a diferencia de Jessica que todavía está acostumbrándose a la cultura es una forma que tiene Villeneuve de cambiar la historia en una adaptación un poco más metafórica aunque conveniente porque tenemos que entender que Chani ofrece su agua para que Paul despierte como un auténtico Fremen cosa que le confirma a Stilgar y al resto de creyentes que esto forma parte de la profecía lo de la película creo que está bien aunque podrían haber explicado un poquito algo más sobre todo para la gente que no tenga ni puta idea del libro aquí vemos como Paul finalmente asciende como el elegido cambiando por completo su forma de ser y de verlo todo cuando me refiero a un antihéroe esto es precisamente por escenas como la que vemos más adelante cuando se presenta como el elegido ante todos los Fremen del sur empezando a decirle a algunos de ellos cosas que nadie más que ellos sabían esta demostración de su poder y presciencia que le permite ver el futuro y saber exactamente lo que deben hacer le confirma a los Fremen que él es a quien tienen que seguir para el que lo haya visto vendría a ser un poquito como la actitud de cierto personaje del anime de Shingeki no Kyojin formando parte de una especie de despertar mental que te hunde en la soledad más inmensa ya que nadie te comprende y debes asimilar cosas horribles que pasarán y las cuales no puedes evitar por mucho que lo intentes por eso la determinación de Paul es increíble cuando se despierta por eso pasamos de un chico que solamente quiere ayudar a los Fremen para proteger su planeta de los Harkonnen vengando así a su padre a un ser sumamente poderoso del cual hay que tener mucho miedo su entrada en la nave del emperador lo deja muy claro porque es que los andares y el lenguaje corporal de Paul es directo y firme no tiene ningún tipo de miedo está en un punto tan elevado que mata a su abuelo Vladimir Harkonnen sin quitarse ni la máscara esto es muy diferente en el libro ya que quien mató al varón es su hermana Alia que en este punto ya había nacido y es una niña pequeña que va apuñalando a los soldados que se va encontrando por ahí para que los Fremen vayan aprovechando su agua la niña mata al varón con una aguja gom-jabar la que usan las Bene Gesserit en la prueba de la caja del dolor me ha parecido curioso que se haya omitido por completo a la hermana Alia en el libro desde que los atreides caen hasta que Paul bebe el agua de la vida han pasado más o menos unos dos años ahí nacen incluso los hijos de Paul y de Chani junto con Alia y aquí lo han emitido todo por completo imagino enfocándolo a lo que es la parte 3 donde veremos a Anya Taylor Joy en todo su esplendor como esa hermana de Paul que está en cierta manera maldita la escena que tiene con Paul en ese despertar vemos un arrakis que tiene mar y esto no es más que una visión del futuro que está por venir y de la que hablaremos si se confirma una parte 3 el tema de que Jessica sea hija del varón tiene una explicación como no se ha dado en la película os lo quiero contar en este vídeo que ya te digo no considero que sea spoiler ya que realmente todo ya ha pasado por lo que quiero aclararlo por si ha habido dudas como sabéis el plan de las Bene Gesserit era seleccionar genéticamente a una persona etiquetada como el Kuisak Adderak que significa aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo las Bene Gesserit intentaban producir a un ser humano cuyos poderes mentales les permitieran comprender y usar las dimensiones para salvaguardar a la humanidad Jessica formaba parte de este plan de cría genética y era la hija ilegítima del varón Vladimir Harkonnen el plan fue juntarla con el duque Leto es decir Oscar Isaac a quien ya vimos en la primera película querían juntarla con el duque para poder engendrar una hija que se reprodujese con Faith Rauza ya que según los cálculos de las Bene Gesserit daría como resultado a un hijo varón que sería el Kuisak Adderak como sabemos en la parte 1 Jessica engendró a un hijo y no a una hija porque es que amaba demasiado al duque y contradijo así a sus hermanas es por eso que Paul y Jessica están relacionados con los Harkonnen porque son fruto de este programa genético ¿habría estado bien ver como Alía reventaba al varón? pues por supuesto obviamente pero que sea Paul me ha gustado mucho más porque es que al final al igual que en el libro Paul tiene momentos muy intensos en lo que es el carácter en la forma que tiene de enfocar esta venganza de los Atreides asestando él el golpe final al varón sin quitarse la máscara siendo un auténtico monstruo en el buen sentido muere como el animal que eres me ha parecido una locura esta escena después tenemos el combate contra Fate que es muy diferente al del libro primero tienes que Fate usaba un cuchillo envenenado muriendo con un solo golpe asestado en plena mandíbula cruzando hasta el cráneo pero confieso que la escena en la película a pesar de los cambios me ha parecido magnífica el apartado sonoro de las dos partes es vamos una barbaridad sobre todo por como juegan con los silencios yo creo que aquí Hans Zimmer ha ido desnudo no sé si arriesgarme a decir que es uno de sus mejores trabajos pero vamos increíble la banda sonora el caso es que una de las cosas que menos me ha gustado de la película a diferencia de la parte 1 son las visiones de Paul mientras que la parte 1 se entienden perfectamente y tenemos bastantes en esta parte 2 las he echado mucho en falta vemos como Jessica está al frente de esta guerra santa que traerá hambruna y guerra por todo el universo conocido y poquito más habría querido ver como interpreta Paul esas visiones del futuro cuando bebe el agua de la vida me habría encantado ver un poquito de sus pensamientos como vimos en la parte 1 me habría encantado ver como luchando contra Fate él sabe que tiene que dejarse herir para poder asestarle el golpe mortal a su enemigo me habría gustado que hubieran indicado como hay una palabra secreta inducida por Lady Margot hacia Fate que lo bloquea por completo convirtiéndolo así en ese titere que las Benes Yessirid tanto necesitaban me habría encantado ver como el orgullo de Fate le lleva a despojarse de su armadura a Harkonnen quedándose simplemente con una malla metálica pero mira a pesar de estos cambios estoy conforme y estoy feliz porque el destino de Fate era el mismo tenía que morir en este ritual Canly una forma de llamar a una disputa o Vendetta en este universo de Dune donde el ritual más famoso era el odio que tenían los Atreides y los Harkonnen esto forma parte del ascenso de Paul como emperador y que acogerá a la princesa Irulan como su esposa para controlarlo todo como vemos el resto de casas se niega a aceptar a Paul como el legítimo emperador entrando así en esta guerra santa que los va a aplastar a todos no hemos tenido la aparición de los famosos navegantes que para el que no lo sepa son unos humanos evolucionados al estar constantemente en contacto con la especie los que vimos en la primera película no eran navegantes olvídate de eso como sabemos por el tercer libro de Dune Mesías los navegantes se convierten en unos seres deformes que han mutado a una especie de ser superior que ya pudimos ver en la película del 84 de David Lynch imagino que esto se va a acabar adaptando en la parte 3 ya que en el primer libro de Dune vemos a dos navegantes de la cofradía que están junto a otros miembros de la corte del emperador en esta etapa inicial donde todavía no han mutado pero que están constantemente inhalando especia esto simplemente es un detalle sin más vale o sea no tiene importancia quiero decir el que se me queje de que no aparecen navegantes tío no te fumes porros que esto aparece en Dune Mesías vale en el primer libro los navegantes no tienen ningún tipo de presencia más allá de lanzar ese mensaje que en la peli lanza los propios Fremen tras hacerse con el poder y empezar esta guerra santa Jessica le describe a su hija todo lo que está pasando y tenemos a una Chani ofuscada y enfadada que llama a un gusano para cabalgar entendemos hacia el norte este es uno de los grandes cambios que creo yo va a enfadar a más de un pureta del libro y se siente un poco extraño no sé por qué BNF ha tomado esta decisión ni sé qué es lo que quiere hacer con Chani en la parte 3 si es que se confirma al final del primer libro Chani acepta su papel de concubina ya que ella y Paul se aman de verdad y muy profundamente es más Irulan solamente será esposa de Paul en título la auténtica mujer de Paul Atreides es Chani así se lo dice la misma Jessica al terminar el primer libro esto es algo que la película ha querido trabajar un poquito más de lo que yo recuerdo del libro que es la unión de Chani y de Paul al representarla a ella como esa parte de los fremen que no son religiosos y ven la profecía como una forma de manipulación a su pueblo creo que le han dado un punto más interesante a Chani de lo que es en los libros Chani ve como su pueblo va a ser utilizado para los intereses de la cofradía espacial y está muy en contra de lo que Paul quiere hacer supongo que Chani formará parte de algún tipo de grupo antirreligioso que dará por saco a Paul en la parte 3 ya veremos lo que tampoco sabemos es si está o no embarazada y si BNF querrá traer a la gran pantalla a los famosos hijos de Paul que tuvo con Chani en el primer libro en el libro el Sitch Tabar sufre una incursión como hemos visto en la película y ahí uno de los hijos de Paul muere provocando entre otras cosas que Paul tome la decisión de beber el agua de la vida otro punto creo yo bastante crítico de Chani es que ella es la hija de un personaje muy importante que hemos visto en una de las dos películas lo que pasa es que no voy a revelar quién es hasta que no nos confirmen algo en la parte 3 si no se confirma la parte 3 ya lo voy a explicar detenidamente así que por favor si has leído los libros no digas nada de quién es el progenitor de Chani otro cambio significativo es el de Jessica y su carácter mira que Rebecca Ferguson está pletórica y es de mis personajes favoritos de las dos partes pero sí que es cierto que la han deshumanizado muchísimo en esta parte 2 en el libro ella verá por los intereses de Paul incluso pidiéndole perdón por todo lo que le ha hecho pasar para convertirlo en el Cuisac a Derac incluso le implora que se case con la mujer que él quiera y no la que el destino le diga que tiene que ser aquí la han convertido en una reverenda madre sin ningún tipo de piedad y que esparce la profecía de forma inquisitiva algo que no te niego a mí me ha parecido muy interesante porque al final es una Bene Gesserit y tiene que actuar como tal para seguir influenciando en toda la galaxia para mí es un cambio a favor de la película que no te niego que me ha encantado porque es que al final Jessica tampoco es que tenga mucha importancia en lo que es el primer libro una vez se unen Paul y ella los fremen a menos desde mi punto de vista Alia es un tema aparte porque creo que es una mala decisión el no haber casteado a una niña pequeña para que interprete a este personaje que es la hostia Alia es una prenacida que es una forma de referirse a alguien plenamente consciente de su personalidad mucho antes de nacer que es algo que vemos perfectamente en la película cuando Jessica bebe el agua de vida si acaban haciéndolo en la parte 3 pues mira ya hablaremos de su maldición esto es importante ya que si te fijas cuando la reverenda madre Ramallo que es como se llama la viejecita que se muere cuando se entera de que Jessica está embarazada se lamenta al instante ya que el agua de vida le dará a Alia un poder muy peligroso relacionado con la memoria genética un poder llamado la abominación pero repito hasta la parte 3 no hablamos de esto esa agua de vida es lo que le da a una benyesserit el poder de ser una reverenda madre en las escuelas de las benyesserit ponen a prueba a las mujeres con múltiples drogas para su adiestramiento y Jessica describe en los libros que el agua de vida es como una especie de droga como un licor de especia según dice ella misma en la escuela de las benyesserit corrían rumores de que a veces no se sobrevivía a la prueba de la reverenda madre ya que podía matarte literalmente en la película lo han mostrado de una forma creo yo excelente veremos que papel le reserva a Villeneuve a Jessica en la parte 3 ya que ahora tiene más poder que nunca y mucha influencia luego tenemos a Feud Rauza que es otro personaje creo yo muy bien llevado en la película aunque sí que es cierto que se siente como el clásico villano perturbado que destila puto a mismo y crueldad a pesar de los cambios con el libro me ha convencido muchísimo sobre todo porque en el libro es mucho más carismático y hasta te diría inteligente la parte política que me ha faltado en la película es la que se relaciona con Lady Margot y Feud ya que Lady Margot está casada con el eunuco llamado el conde Hashimir Fenrich uno de los amigos más cercanos del emperador que tartamudeaba de una forma muy especial pero que en realidad era una forma de comunicarse mediante código secreto con su esposa Margot que sabemos es una Bene Gesserit así nadie podía pillarles pues bien el conde Hashimir se encargaba del contrabando para el emperador y fue testigo en las arenas de combate de la victoria de Feud es más estaba de acuerdo con el plan de las Bene Gesserit de mantener la línea genética Harkonnen acostándose con Feud y engendrando una hija la hija que como te comentaba antes iba a crear al Kuisak a Derak ya veremos con quien la quieren casar pero vamos como dice la reverenda madre Gaius Helen Moyam las Bene Gesserit no tienen profecías tienen planes ojalá que sepamos más información de la serie para H.O. Max de las Bene Gesserit porque me muro de ganas de ver más de esta orden veremos hacia donde llevan la trama de Lady Margot interpretada por Sia Lady Dug que la verdad me ha convencido para lo poco que ha salido y veremos si su hija tiene o no peso en la trama a pesar de no haber mostrado al conde y toda esta trama política que te comento sobre la cofradía espacial y interés de la especie y sobre todo la relación que tiene el varón con el conde me compensa el Faith Rauza de Austin Butler a mí me ha encantado sí que es cierto que la decisión artística de que los Harkonnen no tengan pelo es buenísima porque le permite al espectador que no sabe nada de los libros identificar rápidamente quién es quién los que no tienen pelo son los malos los que tienen pelo bueno de dudosa procedencia incluso en la escena en blanco y negro en Jedi Prime es un espectáculo visual que demuestra lo industriales y podridos que son los Harkonnen todo el tema de la arena de combate me ha parecido espectacular los fuegos artificiales que parecían nubes tóxicas o sea increíble eso Faith en el libro tenía el pelo negro cosa que la película del 84 se pasó un poquito por el forro con Sting y su pelirrojismo al final esa versión simplemente estaba más cerca del fate de los libros por la apariencia física si comparo a los dos yo me quedo con Austin mil veces lo digo porque impone en pantalla se siente peligroso y a diferencia de Rabban al que han tratado como el cerdo que es en la película Faith deja claro que no va con hostias y que es un personaje con el que hay que tener cuidado como vemos su llegada implica que Paul tiene que aceptar su destino y su asalto al Stitch Tabar deja una herida en los Fremen que tiene que ser vengada la caverna esa de los pajaritos que vemos en la película aparece en los libros aunque no tenga mucho metraje en la película el aire salvaje y perturbador que desprende es la hostia sí que es cierto que dista mucho de esa mezcla entre hombre refinado y bestia salvaje del libro pero oye ya te digo que a mí me ha convencido como habrás leído en la película lo llaman Navarón que es el título que significa heredero designado de una varonía ya que Na es el prefijo que significa nominado o el siguiente en la dinastía cuando su tío muere en Arraken de forma breve Faith asumió el título de varón antes de morir a manos de Paul me ha gustado que se haya mantenido la predilección del varón por su sobrino que está muy por encima de Ravan que por si no sabías era el hermano de Faith Ravan acaba muerto a manos de Gurney y no del pueblo Fremen como vimos en el libro pero vamos en ambos casos la muerte del personaje es magnífica y muy poética porque es que al final es la venganza que todos merecíamos eso sí me ha parecido un poco decepcionante porque al final ha sido tan fácil matarle después de haber dado tanto por el culo que me ha faltado un poquito más ahí la verdad y hablando de Gurney Hallett me encanta como BNF ha hecho hincapié en como este pisa a la arena cuando está la extractora de especia en la segunda parte de la película Aipol no lo mata porque como le dice reconoce sus pisadas lenguaje visual me ha encantado que haya explicado como sobrevivió al ataque de la parte 1 unidos a los contrabandistas de especia para poder sobrevivir por fin le hemos podido ver tocando el balisette que en la parte 1 no pudimos ver cuando el duque estaba vivo y que aquí la verdad hostia me ha compensado muchísimo al final hemos tenido una escena de Josh Brolin tocando este famoso instrumento ya que son pequeños detalles que suman porque el personaje en el libro tiene un gran talento para la música y la poesía me gusta que Gurney haya sido un recordatorio para Paul de que el poder del desierto podría ser utilizado contra los Harkonnen en esta etapa de Paul indeciso cierto es que luego pasa un poco desapercibido aunque le muestra a Paul la ubicación de las atómicas pero creo que ha sido un personaje carismático que ha sumado más que restado es una lástima no saber nada de Tufir Hawat el mentad que apareció en la parte 1 y que desaparece por completo después de que los Harkonnen destruyan a los Atreides es que ni siquiera lo mencionan no es así que coño ha pasado con Hawat tío es un personaje importantísimo en la historia del primer libro por su papel ante los Harkonnen por su lucha contra los Fremen sirviendo a los Harkonnen después de haber muerto todos los Atreides y porque se suicida cuando se entera de que Paul era el Muabdib contra el que estaba luchando por orden de los Harkonnen cuando se enteró de que era el hijo de su querido duque Hawat se suicidó porque era uno de los personajes más leales de los Atreides que se hayan olvidado de él por completo la verdad no lo entiendo y me duele un poco menos mal que la peli es buena porque si no me estaría muy enfadado el estilo de Javier Bardem quien ha ejercido de profeta ante su pueblo confiando ciegamente en Paul y las señales que constantemente vean en él hostia también ha sido muy bueno mira que Javier Bardem no es un actor de mi devoción pero coño en esta peli se la ha sacado bien esto nos confirma que el casting de la película es sublime y en mi opinión muy bien aprovechado como por ejemplo Florence Pugh que está interpretando la princesa Irulan que al igual que en los libros se encarga de escribir los acontecimientos que ocurren a lo largo de este periodo histórico y cuyo papel de momento al igual que en el libro se reduce al ser la hija del emperador y una Bene Gesserit que se casará con Paul no es una Bene Gesserit experimentada pero si que ha sido entrenada por Silas Moscas su papel será clave en el futuro y soy muy fan del diseño de vestuario que me lleva Florence sinceramente es la polla porque es muy acorde a las naves y edificios que posee el emperador me gusta que haya habido alguna que otra conversación entre padre e hija como en el libro demostrándonos que el emperador interpretado por Christopher Walken se arrepiente de haber matado a su amado duque Leto con el que incluso quería que se casara a su hija por ser puro de corazón como vemos al final de la película este le dice a Paul que como su padre era tan buena persona no podía reinar porque para reinar tienes que ser un hijoputa como nos dijeron en la parte 1 el emperador es un hombre celoso y el duque Paul era muy popular en el Landstrat recordad que es el organismo que representaba a todas las grandes casas siendo por decirlo de alguna manera como una especie de senado me hubiera gustado que hubiesen indagado un poquito más en el Landstrat o en el emperador que mató a Leto no por popularidad y humildad sino que también porque estaba creando un ejército secreto capaz de rivalizar y superar a los Saudarkar por lo tanto el emperador tenía miedo de que pudiesen luchar contra él y ganarle quitándole así el trono las dos partes de Dune para mi ya son historia del cine porque sinceramente a nivel ciencia ficción visual historia y adaptación creo que se comparan perfectamente con películas como la del señor de los anillos y que ojalá Warner se ponga las pilas para confirmarnos una parte 3 porque yo necesito una trilogía de Dune para ir por la calle diciendo chaval tenemos una nueva trilogía que se eleva a la cúspide del cine y de las buenas adaptaciones de cómo hacer las cosas bien porque es que se pueden hacer bien seguramente muchos seguirán diciendo que la película sigue siendo un coñazo que le falta ritmo o que como han recortado tantas cosas del libro no es una buena adaptación sinceramente yo me he leído el libro hace poco otra vez para poder hacerte este vídeo y el futuro vídeo de curiosidades cuando esté disponible en HBO Max y te tengo que decir que la verdad es una adaptación muy buena muy decente y como te digo muy bien equilibrada faltará eso sí que la parte 3 se confirme para poder cerrar un poquito estos cambios que no sabemos cómo afectarán al futuro pero vamos que yo estoy muy feliz de que gracias a estas dos películas mucha gente haya descubierto una de las obras más grandes de ciencia ficción de la literatura que ha inspirado a otras sagas como las de Star Wars hasta te diría las de Juego de Tronos y hasta aquí mi vídeo análisis de Dune Part 2 gente espero que te haya gustado déjate un buen like si ha sido así si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada soy el Usul Muabdib Almadri Lishan Algaib o sea soy el elegido y me da absolutamente todo no en realidad no pero si dejas un buen like a mí me haces feliz muchísimas gracias a mis patros y miembros de YouTube por su apoyo en condicional links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya el canal ahí me es amesto fuerte siendo un fremen que sigue a su Muabdib y aquí me despido gente un beso enorme cuídate mucho nos vemos como no en el siguiente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like